Habla del derecho a la comunicación, también el proyecto de ley general de derechos culturales habla del derecho a la comunicación porque no son cosas separadas, verdad, como decía ahora Ronald en su consulta al inicio cómo hacer para que la cultura, digamos, no sea solamente esos enlatados que se presentan día y noche en la televisión y en la radio comercial sino cómo estas culturas también se pueden visibilizar y también se pueden legitimar en esos espacios por eso es importante, digamos, vincular estos temas Antes de comenzar a hablar de la ley participativa de radio y televisión, que es como el tema que a mí me toca nada más quisiera, como que tal vez así levantando la mano ¿Quiénes escucharon, oyeron o leyeron algo sobre el tema de la ley Mordaza la semana pasada? No sé, verdad, para poner ahí, hacer varias aclaraciones de previo porque si no me imagino que después me lo van a preguntar esta ley Mordaza, y digo Mordaza entre comillas, es un gran debate se refería a un proyecto de ley que no es el del que yo voy a hablar sino que es un proyecto de ley cuyo nombre realmente no estaba muy bien definido se estaba debatiendo si era ley de radio y televisión o ley general de radio y difusión que se estaba elaborando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el MISID por un mandato de la Contraloría General de la República del año 2013 donde decía que el Estado necesita actualizar la legislación que tiene que ver con radio y difusión televisiva y sonora porque la ley vigente, la ley de radio es de 1954 y evidentemente desde hace 60 años eso ha cambiado mucho todo este panorama que tiene que ver con estos medios se decía que era una ley Mordaza por un artículo específicamente que está vigente, o sea que si eso es una Mordaza ya está vigente y desde hace 60 años lo está pero ningún gobierno tampoco lo ha hecho digamos cumplir que habla de que si un medio de comunicación miente o dice algo contra las buenas costumbres que es un debate también que uno puede decir ya debería estar superado se podría cerrar eso es un artículo que ya está en la ley vigente el artículo 17 entonces los medios de comunicación comercial masiva el Canal 7, La Nación y otros medios tomaron ese artículo para reducir el debate a por qué ese artículo estaba ahí era un borrador digamos lo que estaba discutiendo el MISID no es un proyecto ni siquiera que esté listo para ser presentado de hecho estaba muy en borrador todavía que abrió a discusión cosa que muchos gobiernos no hacen nosotros desde la red de medios iniciativas de comunicación alternativa estuvimos ahí en un proceso de consulta hicimos varios señalamientos de muchas cosas de ese proyecto no solo ese artículo sino muchas otras que nos preocupan que ahí están una concepción de medios comunitarios muy pobre entre otras cosas pero bueno el tema por lo que lo menciono es porque la ley participativa de las que le voy a hablar ahora es otro proyecto que viene desde antes que es el MISID nosotros venimos ya les digo 6 años debatiendo y tratando de pensar que debería tener una ley para que sea consecuente con los tiempos actuales y para que también pueda romper muchas prácticas que se han venido dando en cuanto a medios de comunicación desde el inicio digamos de esta ley vigente y empezamos a redactar este proyecto de ley desde el año pasado desde octubre ya teníamos un primer borrador por así decirlo cuando el del MISID ni siquiera había empezado a ser redactado entonces esto viene desde antes porque es un tema que nos parece importante desde hace mucho tiempo lo que los grandes medios no quisieron decir la semana pasada con todo este debate de la mordaza o no mordaza es por ejemplo que en este país en Radio FM el 70% de las emisoras son con fines comerciales y fines de lucro y el 20% con fines religiosos o sea entre esos dos se suman 90% queda un uso mixto que tiene que ver con todos estos fines de un 3.9% y menos del 5% no son comerciales ¿verdad? que tienen que ver con las de las emisoras de la Universidad de Costa Rica y con las emisoras del Estado y las del ICER ¿verdad? 5% en total no hay ninguna comunitaria realmente porque esa figura no existe a nivel jurídico en este país ¿no? este otro dato así importante por ejemplo en televisión entre lo que son las televisoras comerciales y las religiosas suman un 66% 15% son por suscripción o sea hay que pagar ni siquiera son digamos de nada más prender el tele y recibirlas y solamente un 13% son locales que uno podría debatir bueno pero siguen siendo comerciales en su gran mayoría ¿verdad? no tienen como una visión necesariamente comunitaria por el hecho de ser locales eso lo podemos debatir más adelante y el último dato así de estos que quiero comentar el 88.2% de las emisoras por ejemplo FM transmiten desde la gran área metropolitana y se escuchan básicamente en la gran área metropolitana en muchas regiones fuera de la GAM digamos no se escuchan o hay grandes huecos digamos de emisoras que no entra nada y así hay muchos muchos datos que hemos venido recopilando desde la red con investigaciones propias también con informes de que sacó la SUTEL que sacó la Contraloría que demuestran que esto ha sido así y que digamos el derecho a la comunicación a través de por lo menos lo que son medios de comunicación no se está respetando otro dato 96% de la música que se escucha en las radios es extranjera solamente un 4% es nacional si no hay políticas públicas afirmativas que cambien que cambien esta realidad no va a cambiar por sí misma entonces una ley no necesariamente va a cambiar todo pero es un instrumento muy importante y muy poderoso para empezar a hacer algunos cambios y a los últimos datos que voy a dar en este momento 70% de los canales de televisión no cubre la mitad del país aunque deberían porque esa es la concesión que tienen que es nacional la tercera parte ni siquiera llega al 10% de los que les toca cubrir en televisión abierta hay 13 canales que no están operándose pero están concesionados entonces si usted llega y dice bueno mi organización quiere un canal de tele no hay todos están concesionados pero hay 13 que no están funcionando del todo o sea se está desperdiciando un recurso que son las frecuencias de radio y televisión que son pocas son pocas las que hay todas están en manos de empresas o la gran mayoría muchas veces el estado no sabe ni siquiera quién las tiene concesionadas han hecho un montón de traspasos de sociedades anónimas han vendido frecuencias a pesar de que es un bien público y lo dice la constitución política y más del 90% de las radios no cubren ni la mitad del territorio ejemplo en Limón según los informes de la SUTEL entran el 10% de las emisoras o sea una de cada 10 emisoras entra y todas las demás no se oyen ese informe estuvo durante 6 meses considerado confidencial por parte del estado fue por el semanario universidad digamos que hizo toda una labor ahí de incidencia que se hizo público porque lo que decía el decreto que lo hizo confidencial era que era por un tiempo prudencial entonces bueno ya después de 6 meses dijimos ya demasiado tiempo prudencial y se hizo público entonces en este marco planteamos el proyecto de ley participativa le llamamos nosotros y nosotras de radio y televisión que lo que busca es regular el tema de la radio y de televisión abierto o sea que con el derecho de prender el tele ya se la recibe o debería de recibirla otra cosa importante cuando se dé el salto a la televisión digital que se supone que está programado para el 2017 la cantidad de canales de televisión que podríamos tener se va a multiplicar porque la tecnología lo va a permitir podría pasar lo que digamos el ancho de banda que ocupa Teletica hoy los 60 MHz que ocupa para transmitir hoy podrían haber hasta 5 canales en definición baja digamos estándar que es la que tienen actualmente o si hay uno en Full High Definition que es muy alta igual podría quedar un espacio para otra con definición estándar o sea eso es toda una cuestión hay técnica pero el punto es permite que hayan más lo que pasa es que si no hay una legislación que regule eso que va a pasar que las mismas personas que ya las tienen automáticamente las van a agarrar verdad o cual ha sido un discurso que hemos nosotros escuchado desde el ministerio incluso y que nos preocupa que si demuestran tener las condiciones técnicas para hacerlo lo pueden hacer y una gran empresa con mucho dinero lo va a poder hacer porque para ellos contratar y comprar equipos y contratar técnicos que les faciliten que eso sea así no es ninguna complicación entonces desde la sociedad civil hemos planteado este tema de la ley participativa de radio y televisión que parte de la concepción de que la comunicación tiene que ser un derecho humano verdad es un derecho humano y que para que se cumpla por ejemplo muchos hablan de la libertad de expresión pero para que se cumpla este derecho humano es importante que las personas no simplemente es que yo me puedo expresar aquí en una reunión presencial o en la plaza eso es importantísimo pero también quienes tienen acceso a los medios de comunicación quien puede salir hablando durante 10 minutos en teletik en telenoticias a las 7 de la noche que es el que tiene más rating en este país y que le llega a casi la mitad a la población de este país quien tiene derecho a hablar ahí y quien puede ejercer su libertad de expresión ahí verdad y que pasa con todas las demás personas que no o que no puede pagarle a una radio para que me dé una hora de programación y pagarle altísimo a pesar de que esa radio lo que pagan son 3 mil colones de impuestos al año porque tiene precios de 1954 todo ese es el debate que no se ha dado en los medios de comunicación cuando hablan de ley mordaza verdad porque lo que no quieren es que también se regule todo esto que está sucediendo entonces desde nuestra propuesta de ley que le llamamos participativa porque ha sido construida entre muchas organizaciones muchos sectores y que todavía estamos haciendo talleres en comunidades todavía estamos participando en todos los espacios que se pueda y escuchando también lo que la gente tiene que decir al respecto porque no es nada más así la red se le ocurrió esto sino que sea una construcción colectiva entonces tiene que partir del derecho a la comunicación que tiene que ver también con ese derecho a acceder a medios con el tema del interés público de la radiodifusión que dice la ley general de telecomunicaciones que la radiodifusión es una actividad privada de interés público eso es una ley del 2008 verdad y entonces ya cuando usted dice que es una actividad privada de interés público ya está enmarcando quienes pueden ejercer esta actividad consideramos que tiene que existir pluralidad de medios pluralidad de voces que tienen que existir medios comunitarios que plantea nuestra ley o nuestro bueno nuestro proyecto de ley que todavía no ha llegado a la asamblea legislativa que tiene que haber una recuperación de frecuencias haciendo todo el análisis legal de cuáles frecuencias por ejemplo están dadas de manera irregular cuáles frecuencias están siendo subutilizadas o sea que no cubren el territorio que deberían cubrir toda una serie de parámetros que exigen recuperar frecuencias para el estado y el día de mañana también cuando se sumen las nuevas que va a traer la televisión digital y eventualmente la radio que todavía no tiene fecha la digitalización que toda esa recuperación y ese dividendo digital que se va creando haya hayan cuotas digamos para diferentes tipos de medios entonces la ley primero parte de establecer que es un medio comunitario por ejemplo que es un medio que no solamente es local sino que es un medio que su gestión viene desde la comunidad que no es nada más un empresario local que se decidió obtener una radio local y ya sino que realmente es un medio que es gestionado ya sea por una asociación por una cooperativa por alguna figura jurídica local que se crea con este fin pero que está compuesto por personas de esa comunidad y que sus contenidos digamos tienen que ver con los intereses de la comunidad no es nada más la radio que está en Talamanca pero que todo el día solo pone rancheras que pasa mucho con las emisoras del ICER por ejemplo entonces por ahí ya se conceptualiza que es un medio comunitario también que es un medio cultural que se plantean las dos posibilidades medios culturales y medios comunitarios no tendrían por qué ser excluyentes medios públicos y medios de servicio público como lo son los de las universidades que son medios que son públicos pero no siguen la línea del gobierno de turno por ejemplo sino que tienen una función pero tienen recursos públicos y bueno y que son medios comerciales no van a dejar de existir incluso planteamos bueno estas cuotas también van a ser sujetos a debate en el momento en que eso entra a la asamblea legislativa que tienen que ver con bueno 50% decimos para medios comerciales sabiendo que son los que más hay que ya también tienen toda una infraestructura e inversiones y demás 30% para medios comunitarios y 20% para medios públicos eso ya es como algo que por ejemplo el proyecto de ley del MISIS no define claramente que más hablamos de la producción nacional de fomentar la producción audiovisual nacional y también la ley trae toda una definición de que es producción nacional tiene que ver con la cantidad también de de donde viene digamos el dinero para esa producción de quienes lo gestionan de cuotas y hablamos de que la programación y yo sé que este va a ser un tema que va a generar mucha mucha roncha digamos en la asamblea legislativa en el momento en que se presente el proyecto que la programación tiene que ser al menos en un 50% producción nacional pero no solamente en horarios marginales o no solamente no solamente en horarios marginales ni solamente por ejemplo decir de cierto tipo ¿verdad? no solo es documental o no nada más llega a decir pasamos partidos de fútbol eso es producción nacional no de la cuota tiene que ser proporcional de la cuota de series de la cuota de documentales de la cuota de películas así tiene que ser digamos la producción nacional representada hablamos de la concentración ¿verdad? y esto no lo inventamos nosotros esto lo dice la corte interamericana de derechos humanos y lo dicen muchos muchas instancias internacionales de este tipo que la concentración de frecuencias o de muchos medios en pocas empresas y en pocas manos lo que genera es violentar la libertad de expresión porque son las mismas y los mismos los que siempre hablan y los que siempre van a tener que decir entonces ¿qué establece este proyecto de ley? que por ejemplo en televisión abierta no va a poder tener una empresa más de tres frecuencias ya RepreTel por ejemplo es un problema ahí ya tienen cuatro ¿verdad? de cuatro frecuencias en FM en radio ¿cuatro en televisión? sí digamos tres de radio tres de tele cuatro en FM y cinco en AM es como lo que se establece también digamos esto tiene que ver con estudios que ha hecho la SUTEL la cantidad de frecuencias que hay de la cantidad de territorio que pueden cubrir y demás para que digamos se considere concentración por ejemplo ahora hay grupos de emisoras que tienen doce radios ¿verdad? eso es concentración en pocas manos porque ¿cuál es el discurso de la Cámara Nacional de Radio? que hay 77 emisoras locales y que eso es diversidad sí pero ¿de quién son esas emisoras? ¿quién las gestiona? o sea no es nada más la cantidad de emisoras que hayan es también la cantidad de emisoras que están en pocas manos que son de la misma empresa por decir algo se establece un canon un canon actual con los montos actuales que eso es algo que también a las grandes empresas no les gusta por tener que dejar de pagar 3 mil colones de impuestos y aproximadamente 160 mil colones al año de canon ¿verdad? dos segundos de publicidad ya está cubierto si no actualizarlo y no es poner montos porque los montos se van desfasando es poner una fórmula digamos que que es técnica también que tiene que ver con el rango de cobertura con el tema de los ingresos todo eso ¿verdad? un canon pero digamos en este proyecto de ley lo hablamos para los medios que tienen fines de lucro no para los medios comunitarios entonces este canon va a ser redistribuido posteriormente de la siguiente manera se habla de que para el ministerio de ciencia y tecnología va a haber un 10% de este canon un 10% para el ICER ¿verdad? el instituto con esta licencia de educación radiofónica 40% para la SOTEL que es como el que tiene que estar digamos como llevando el control de las frecuencias es la parte técnica y el 40% también al fomento de radios comunitarias y culturales porque consideramos que no es nada más decir existan radios comunitarias y ya ¿verdad? sino como se van a financiar en otros países que ha pasado que les permiten existir pero no les permiten vender publicidad en este proyecto de ley no se prohíbe vender publicidad ¿por qué? porque la publicidad sea como sea es una forma de ingreso si el estado no apoya y no hay forma de conseguir ingresos no son sostenibles ¿qué se dice? lo que genere digamos a través de publicidad se tiene que reinvertir en el medio que es lo mismo que hacen las asociaciones sin fines de lucro si venden un servicio no se reparten las utilidades entre las personas asociadas sino que se reinvierte en comprar equipo en pagarle al personal en todo este tipo de cosas ¿verdad? es un texto que les invito a conocer está en la página web leyderadioytele.org es descargable el texto está ahí son bastantes artículos es un texto muy largo no podría en este momento detallar de todo lo que se menciona ahí pero digamos parte de esto de regular de una manera digamos que sea una política pública que sea positiva digamos y que sea afirmativa para que no sigan dándose las situaciones que se dan y bueno algo importantísimo ¿verdad? la campaña que estamos manejando el eslogan que tenemos es póngale la firma a la ley participativa de radio y televisión ¿por qué? porque vamos por iniciativa popular este proceso ya comenzó y tiene dos razones de ser ¿verdad? la primera que tiene mucho que ver con ser consecuentes ¿no? si es una ley participativa primero tiene que llegarle a la mayor cantidad de gente posible para que la conozca para que se debata para que sea una ley que no surge de un grupito sino que bueno 154 mil firmas que hay que recoger y que no es poca cosa respaldan esta ley ¿verdad? es una ley que queremos que sea una ley de la ciudadanía de la sociedad civil entonces estamos en ese proceso llevamos poco tiempo empezamos digamos a nivel formal la recolecta en marzo o sea un mes mes y medio y faltan muchas firmas por recoger más bien yo bueno invito a las personas que están acá que quieren sumarse a la campaña ayudarnos a recoger firmas o si por ejemplo usted es local puede convertirse en un centro de acopio también todo eso es apoyo que tenemos que ir sumando nosotros no tenemos la maquinaria estatal ni empresarial ni el dinero para andar haciendo campaña de verdad por todo el país sino que como se dice como decían ahora trabajamos también con las uñas y la segunda razón por la que vamos por iniciativa popular es porque la ley que regula la iniciativa popular establece que un proyecto que entra por esta vía tiene un plazo de votación habla de dos años legislativos que lo que cuentan son los periodos ordinarios que se puede convertir en cuatro años o si el poder ejecutivo lo convocan todos los periodos extraordinarios podrían ser dos años realmente porque esto es importante porque hay leyes ustedes conocerán muchos ejemplos que tienen 20 años de dar vueltas y no se votan o sea no las rechazan porque entrar en el debate no les gusta muchas veces a ciertos sectores no quieren debatir no quieren decir por qué están en contra simplemente no se vota no se vota históricamente verdad entonces este plazo quiere decir no es que se tiene que aprobar obligatoriamente en cuatro años que se tiene que pasar a debate legislativo y se tiene que votar ya lo que ahí suceda va a depender mucho de la correlación de fuerzas del cabildeo que se puede hacer de qué tanto la gente se apropie de este proyecto de ley y qué tanto se presenten en las barras y todo lo que tiene que ver con un proceso legislativo de este tipo y no nada más eso o sea yo creo que podríamos pasar al periodo de preguntas y de respuestas y nada más recordarles bueno allá atrás tenemos hojitas de firmas verdad que una vez aprovechar que estamos en esto tenemos hojitas para recolectar firmas para poder presentar este texto por iniciativa popular y les recuerdo en leyderradioitele.org está el documento completo entonces ahí lo pueden buscar comenzar señor diputado bueno compañeros muchas gracias por la exposición realmente un tema fundamental y volvemos de nuevo a unirlo verdad por algo ustedes tres están ahí sentados es un tema meramente cultural también verdad nos estamos enfrentando a un monstruo con esto o sea ahí si es cierto que no estamos pensando en modificar cualquier ley estamos hablando del cuarto poder en este país el poder mediático esa ese zafis del gobierno de presentar ese proyecto ese borrador o borrador de borrador de proyecto de la ley de radios o como la quisieran llamar yo creo que estuvo plagado de muchísima mala intención yo creo que ahí hubo gente que está absolutamente infiltrada y pusieron ese artículo al propio para generar esta polémica ya la mala intención o la noticia estaba prefabricada porque bastó ver la forma en que los medios de prensa escrita lo tomaron ya debidamente argumentados articulándose con legislaciones comparadas de otros países específicamente Bolivia Ecuador Venezuela bueno siempre con la mala intención obviamente claro porque hubo mucha mala intención ahí necesitaban argumentos para ponerlo en la mesa necesitaban argumentos para descalificar este borrador y por supuesto para hacerse las víctimas como siempre de que los están acallando de que los están silenciando cuando realmente no es cierto a mi si me parece importante que en este tema fundamental el gobierno de la república tome posición o sea aquí hay que tomar una posición fuerte una posición contundente porque no nos podemos andar por la orillita no nos podemos esto es como una esto es como una como una rayita se pone la rayita en el centro o se está de un lado de la raya o se está del otro lado pero no se puede caminar por la raya definitivamente tenemos que tomar posición en ese sentido puedo decirles que por lo menos la fracción del frente amplio ya en ese sentido tiene una posición concreta nosotros estamos con la ley que ustedes están proponiendo obviamente pues no vamos a acogerla que no salga de centroamérica porque ustedes bien hace un rato lo expuso tiene un plazo de votación específico si se presenta por iniciativa popular y entonces nos parece eso importante en tiempo legislativo son dos años pero en tiempo real se puede extender hasta cuatro verdad pero igual tiene que salir esa ley va a ser una ley en la que hay que discutir muchísimo no solo discutir en esa ley hay que pelear o sea esta es una ley de guerra honestamente porque los medios de comunicación no están dispuestos a ceder un ápice hay un desorden absoluto con respecto al manejo de frecuencias del espectro radioeléctrico en este país que ellos no están dispuestos a que se desenrede de ninguna manera porque está resultando un super negocio está resultando un super negocio y por supuesto que eso les da una hegemonía importante hay una tendencia a nivel latinoamericana de algunas empresas de empoderarse o de apoderarse de la mayor cantidad de frecuencias de radio y televisión y comenzar a hacer esos monopolios y oligopolios para simplemente entrabar la información y ahí si es cierto que las políticas culturales tienen que ser muy agresivas para poder combatirlas eso es definitivo o sea tenemos que saber que una cosa nos lleva a la otra definitivamente entonces si es importante que la ciudadanía se dé cuenta que la ciudadanía se informe los tienen adormecidos con el manejo que dan a las frecuencias una empresa como Repretel no debería existir es que no debería existir tan siquiera con el tipo de programación que nos están recetando todos los días es una burla al intelecto a la inteligencia al pensamiento costarricencia al pensamiento de nuestra gente o sea nos están definitivamente destruyendo intelectualmente y por eso digo tiene que haber políticas contundentes en esto el gobierno yo creo que si tiene que tomar una posición y asumir este pleito porque esto no es otra cosa más que eso un pleito fuerte ellos están enquistados son como garrapatas tienen mucho tiempo de estar chupando entonces están muy gordos muy muy gordos y cuesta despegarlas hay que usar un bactericida potente poderoso para poder hacer que esto se pluralice y que esto sea para que toda la mayor cantidad de comunidades de pueblos puedan tener acceso a la posibilidad de generar información por medio de medios alternativos pero reales porque ahorita conocemos como medio alternativo el internet pero que no está siendo tan efectivo o tan eficiente para llegar a todo el mundo desgraciadamente igualmente se está quedando en un sector muy reducido y esto significa que la comunicación no se está democratizando y este es un asunto de democratización de la información de la democratización del uso de los medios de comunicación que me parece que es importantísimo y ya llegó la hora porque en el 2017 así como vos lo decías pasamos hacemos apagamos un switch y encendemos el switch digital y si esto se queda así como está de pues canal 7 va a pasar de tener una frecuencia para explotar en este momento que es el 7 a tener 4 o 5 con las mismas posibilidades ¿verdad? pero si las usaran todavía dice uno bueno está bien las van a usar pero es para acapararlas y para no dejar que nadie más las pueda utilizar el canal 13 por ejemplo el SINAR hace unos días hablamos con unos funcionarios del SINAR ha pasado por crisis terribles en cuanto a la administración y en cuanto a las políticas que han querido aplicarle al canal y aplicarle a todos sus funcionarios contra punto se lo volaron definitivamente radio nacional lo diezmaron y canal 13 estuvo a punto a punto de cerrarse hoy día de alguna manera se viene recuperando la producción nacional otra vez y empieza a colocarse canal 13 de cobertura nacional junto con radio nacional con las mejores plantas los mejores equipos el mejor personal ahí se ha capacitado toda la gente de las diferentes televisoras de este país los mejores técnicos que hay en canal 7 y en canal 6 vienen de canal 13 los mejores pero resulta que en algún momento se encendieron las alarmas y dijeron aquí hay un negocio que se está en el que no estamos participando y canal 13 con ese poderío que tiene a nivel de transmisión nos está obstaculizando necesitamos entonces ahora sí colocar a nuestra gente ahí para que empiecen a socavar a carcomer el sistema de televisión nacional y así poder hacer que las otras televisoras comiencen a levantar me parece que esas son las injusticias que se han cometido en este país de dejarnos de dejarnos que lo nuestro lo que realmente nos ha costado de alguna manera sea carcomido sea desvalijado para que unos cuantos se beneficien y se llenen las bolsas y ese es el tema aquí entonces nos enfrentamos compañeros y compañeras al cuarto poder de este país que es el poder de la comunicación de los medios de comunicación el poder mediático y la lucha va a ser dura va a ser fuerte y eso se va a poner bastante caliente dentro de poco tiempo de lo que comentaba Frank varias cosas con respecto al poder ejecutivo por ejemplo algo que nos llamó mucho la atención y nos preocupó bastante por lo menos en la sesión de consulta que hizo el MISID con respecto al sector social que en realidad había más instituciones públicas que gente de la sociedad civil ese día pero bueno ahí estábamos nosotros y nosotras la primera pregunta que se le hizo desde verdad lo hizo una compañera Andrea que es parte también del Colper y de la Rémica fue bueno en el momento que ustedes nos consultan hoy a nosotros acá y el día de mañana o en cuando sea consultan en teoría a las grandes empresas verdad y a las cámaras empresariales de medios y salgan posiciones diametralmente opuestas porque las hay porque ya las conocemos ¿qué van a hacer? ¿cómo van a consolidar un texto que en teoría sea como conciliador cuando históricamente hay cosas que no se pueden conciliar sino que hay que tomar posición como decía Frank y la respuesta nos dejó como asustados fue como básicamente vamos a meter en el texto como oficial todo lo que sí se logra como consensuar y todo lo que no se lo vamos a presentar por aparte del gobierno a la Casa Presidencial para que tomen la decisión de a quién apoyan básicamente eso lo dijeron así y no me lo invento yo eso bueno nosotros nos quedamos así como ahí sí verdad y al final entonces ¿qué es? quien tenga más más brazo para ir a hacer presión va a ganar o qué yo considero que es importante sí que en esto las grandes cámaras lo que han demostrado es que si no es algo que reactaron ellos mismos nunca lo van a apoyar aunque sea relativamente favorable a sus intereses o no los toque tanto nunca lo van a apoyar ¿verdad? que ha hecho Canaria históricamente llevar reglamentos a Casa Presidencial para que los firmen porque un reglamento es una cuestión y decretos y demás que se cambia rápidamente algo que nos han dicho digamos algunas fuentes es que como este gobierno no es tan abierto a las cámaras como lo se harán unos anteriores también por eso les tiran tanto ¿no? en los medios pero bueno eso digamos yo considero igual que va a haber un momento en que se o sea yo creo que ya en Casa Presidencial se están dando cuenta de que no le pueden quedar bien en este caso a todo el mundo ¿no? sino que se van a tener que posicionar porque es que estas cámaras golpean la mesa o sea nosotros tal vez llegamos ahí de vez en cuando a tratar de dialogar pero ellos llegan y golpean la mesa y eso es así ¿qué dice La Nación en su editorial de antier? que se generó tanta polémica y tanta desconfianza con este texto del MISID que no hay ambiente en este momento para seguir debatiendo el tema que hay que dejar que la herida se cierre ¿no? quién sabe cuándo va a haber o sea ya ahí están declarando la victoria ¿no? pero bueno con respecto a nosotros no sé si hay ambiente o no hay ambiente lo vamos a seguir hablando y punto o sea les guste o no les guste lo que haga ya el gobierno será otra cosa pero ¿qué hemos visto? y yo creo que ya ellos van apuntalando hacia la nuestra porque al principio hablaban de esto la ley Mordaza no van a usar ese argumento pero que se habló en un foro que hizo la cámara nacional de radio y televisión Canartel donde está Repetel Teletica y otros grandes medios hace dos semanas lo que decían es fue después el día siguiente que salieron todas estas cosas de la ley Mordaza lo que decían en este foro es las radios comunitarias en Venezuela son un brazo del gobierno ¿verdad? esa función ideológica ideologizante que tienen como si las radios comerciales no tuvieran ideología pero lo que dicen es que son brazos del gobierno porque como el gobierno les financia automáticamente tienen que ¿verdad? rendirles pleitesía yo pongo a pensar acá yo veo las radios de la universidad que tienen fondos públicos y son muy críticas o sea pero ese es como el discurso como estas radios tienen esa función de que el gobierno simplemente las use como sus voceras en las comunidades y todo este tipo de argumentos que empiezan ya a construir que ya uno sabe por donde van y ya saben más o menos cuando ya terminen de sentirse satisfechos de tirarle a la del misil y quieran empezar a atacar la nuestra por donde se van a ir uno escucha digamos todas las falacias que dicen en sus grandes medios y o sea nos han ido incluso han hecho críticas a nuestra ley sin leerla ¿verdad? este diputado Fabricio Alvarado por ejemplo que está del lado de las grandes empresas ¿no? el otro día estuve debatiendo con un compañero de la red que se llama Sebastián Fulnier y empezó a hablar un montón de cosas de lo que decía nuestra ley supuestamente de las radios comunitarias que no tiene nada que ver con lo que la ley dice y Sebastián se lo dijo así en tele lo invito a que la lea ¿verdad? para que sepa lo que está diciendo no tiene nada que ver terminó la entrevista y él se le acercó y le dijo yo no la he leído la verdad que no la he leído me dijeron que dijera eso se lo dijo así ¿verdad? entonces o sea es como y entonces venís a opinar de algo que ni siquiera conoces ¿verdad? pero ya ellos están perfilados digamos entonces llega un momento en que ellos tienen un gran poder y como dice Frank o sea si la gente no asume esta lucha como propia y no como los de los que están allá en los medios o de los periodistas ellos tienen mucho poder nosotros ocupamos estar de este lado con la gente ¿verdad? y que la gente también nos apoye ¿verdad? ¿verdad ya? lo mío es corto esta vez ya ahora sí lo mío es corto esta vez este no es que digamos ya cuando uno tiene una trayectoria ha participado muchas cosas yo siendo parte del departamento de relaciones públicas y publicaciones de Dinadeco allá en los años 80 fui parte de todo lo que se llamó la red de radioemisoras comunitarias radioemisoras culturales comunitarias así se llamaba ya desde ahí estamos luchando en estos terrenos no se hablaba todavía de televisión digital ni nada de eso ni se había dado toda la transformación tecnológica que implicó este de los años 90 para acá toda la revolución este de lo digital y toda esa cosa estoy hablando de los años 80 y ya ahí nosotros discutíamos esto a la cabeza de nosotros estaba en ese entonces Raúl Sileski después fue presidente del colegio de periodistas en dos ocasiones creo yo este pero estas luchas son viejas y como vos mismo decís es una ley vigente desde allá de los años 50 y la han mantenido así y ya sabemos que intereses la han mantenido así y quieren perpetuar eso más con lo que se abre ahora con las posibilidades tecnológicas que se abren pero no hablamos solo de eso no hablamos de los intereses inmediatos de lo que van a ganar vendiendo espacios publicitarios de lo que van a ganar como empresarios en su bolsillo manejando estas televisoras estas radio emisoras y todo eso no estamos hablando del poder político que eso implica estamos hablando del poder ideológico político y de dominio este que implica la posesión de todo esto tenemos que destronarlos tenemos que luchar y asumir banderas eso es un asunto que es básico en estos momentos y este yo creo que el planteamiento de ustedes merece que la gente que estamos trabajando en todo esto asumamos una posición y luchemos no solo por conseguir las firmas por asumir posición por confrontar el poder este que implica luchar con esta gente es un poder total es un poder que no acepta control de nadie y entonces esos sectores económicos que lo dominan se saben son todopoderosos en una sociedad como la nuestra yo quiero preguntar como se hace porque está esto muy importante lo de la página que uno lo puede accesar pero como se hace en realidad con el pueblo con la gente verdad o sea como de que forma uno puede transmitir estas cosas tan horrorosas que no es la primera vez que escucho como la lleva uno ahí porque desde que empezó lo de políticas y ya yendo a este tema también esos textos verdad esos textos tan pesados esos textos con esas palabras que uno se sienta aquí uno las entiende pero si uno va y las cuenta por allá es loco uno es loco de verdad o sea uno habla tonteras para la gente como está si hay un documento porque a nosotros nos interesa como organización llevarnos nuestras hojas y compartirlo pero nuestro trabajo es con gente verdad con gente que no que ve la televisión esta con la que no estamos de acuerdo y que están más bombardeados que todos como hacemos para llevar esta información más fluida tanto de políticas como de lo de la rítmica y por último que también me viene dando vueltas desde que estamos hablando es la participación de los niños verdad porque digamos nos venimos ahí está verdad participando pero venimos con la duda verdad de que hablamos de los gestores culturales aquí o del artista que llega hasta aquí y que se va y que bueno todo eso que ya hablamos al principio como hacer para que ese artista esté influenciado esté acompañado desde niño porque lo perdemos en el camino y después costa mucho llevarlo hasta aquí y entonces las personas que estamos interesados nos encontramos con esos folletos que hay que llegar a reproducirlos allá que no son tan fáciles en la acción entonces esa es mi pregunta como para los dos verdad como se puede hacer con ese texto tal vez aquí la compañera su rato dijo que en una valla se puede sintetizar un montón de información que es usar los medios que tenemos a mano la mayoría de las personas ya tienen facebook ya tienen una página en facebook entonces bueno es importante que ustedes desde allá nos den síntesis que podamos publicar nosotros en facebook cuatro o cinco palabras que sinteticen una posición que aclaren un concepto y que nosotros podamos reproducir ahí no solo en las discusiones que tenemos en el trabajo hormiguita que no podemos dejar de hacer en ningún momento el de individuo a individuo de hombre y mujer a hombre y mujer explicando y diciendo sino también a través de todos esos medios que tenemos a la mano podemos multiplicar ahí opiniones con este frases asertivas información asertiva que no sea leerse un documento de 50 páginas sino que sea síntesis que nos den ubicación porque eso es lo que ellos hacen ellos nos tiran efectos choque nos dicen nos van a amordazar no nos van a dejar expresarnos pero lo dicen en esos términos o sea es a ellos pero nos implican a todo con ese nosotros ya y entonces empezar a plantear una diferencia yo creo que estas lo que hablaba la compañera son cosas que ya están sucediendo hace rato por ahí a veces mi bolivianismo guerrero sale pero si estas son las rebeldías o sea ya esto es la la excusa perfecta lo que la la de Henselin dice estas son las excusas de celebración o sea celebremos de que ellos son la mordaza entonces estas son las excusas perfectas para unir la red no para darle energía a la red soy diseñadora hey pásame el contenido ya lo sacamos que nos acompañe otro tenemos un artista o sea que recursos tenemos acá ya estamos o sea es compartir y ser inteligentes como ellos ¿no? si bueno yo yo no sé como estamos bueno como están si están si es de seguir seguimos estamos con el tiempo ¿verdad? este faltan algunas respuestas de ustedes quiero antes que terminar agradecerle a José Navarro aquí porque fue uno de los propulsores de por lo menos del tema de la ley de radio y que nos ha obviamente colaborado aquí con con los controles desde Onda Unet y bueno ustedes tenían ah bueno José respecto a lo que decía la compañera de de cómo digamos llevarle esto a la gente que está pues metida un poco en el en el tema de de esto de los medios de comunicación como digamos cómo decirle a la gente nosotros bueno la red de medios con el proyecto de ley no pretende venir a hacer una ley castrante que venga a cerrar medios o sea si quieren que siga combate pues está bien nosotros creemos más en la autorregulación o sea creemos que si hay más oferta creemos que si le damos a la gente más programas que les ayuden a a entender la realidad si les damos programas educativos creo que la gente poco a poco va a ir por sí sola yéndose hacia ese lado y y va y va a buscar digamos por ejemplo voy a poner un ejemplo de un programa que es comercial y que está en un en medios comerciales como es este quien quiere ser millonario por ejemplo que por lo menos le hace la gente por lo menos preguntarse cosas preguntarse y decir bueno nosotros creemos que la gente si se le da pues contenido de una forma dinámica la gente poco a poco se va a ir yendo hacia ese lado y también quería comentar el tema de no sé si aquí alguien ha escuchado el nombre de Ángel González por ejemplo Ángel González es dueño en toda Latinoamérica de múltiples canales de televisión es dueño de todos los canales de Guatemala él pone presidentes en Guatemala porque él es el dueño de todos los canales de televisión y si ustedes creen digamos que Ángel González no tiene influencia en Costa Rica les digo quien es Ángel González Ángel González es el dueño de Repretel y tienen 15 frecuencias de radio tienen 4 canales de televisión y cuando venga el tema del apagón analógico para encendido digital si no hay una regulación va a tener multipliquen eso esos canales por ejemplo esos 4 canales o 5 canales y más las repetidoras que son canales también son frecuencias imagínense si multiplicamos eso por 5 o por 6 que se puede digamos la digitalización permite eso entonces si no hay una regulación que se ponga sobre eso pues vamos a caer en lo mismo que están cayendo otros países como el que les menciono Guatemala donde todos los canales de televisión son privados nada más para contestarle a ellos sobre lo del tema de la información y de apoyar la campaña con respecto a la ley de radio y tele comentarles ahí es que como tenemos pocos recursos y poca gente es complicado entonces tenemos que trabajar muchos frentes a la vez pero si hemos venido trabajando cierta línea de materiales que todavía están siendo diseñados y pronto vamos a imprimir o que sea una pequeña parte de lo que en verdad necesitaríamos para repartir por ejemplo si estamos trabajando un brochurecito que son un par de páginas una página doblada a la mitad con los puntos primordiales y tratando de que se entiendan de este tema digamos es un tema muy denso tiene muchas implicaciones técnicas también que tienen también que ver con lo político entonces cuesta así hay que hacerle esa traducción les cuento que así ya 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 actualmente estamos usando bueno en facebook si lo ponen en el buscador verdad facebook.com slash ley de radio y tele así lo pueden buscar o si lo ponen ya como el nombre de la página es ley participativa de radio y televisión eso está en facebook en twitter estamos con arroba ley de radio y tele tenemos la web verdad ley de radio y tele punto org y tenemos también un correo que es info arroba ley de radio y tele punto org donde nos pueden escribir incluso tenemos un celular ahí disponible verdad les puedo dar el número pues si lo quieren apuntar 8 4 9 9 9 9 26 que pues si nos vuelven si nos llaman ahí alguien atenderá y les podremos comentar verdad 8 4 9 9 9 9 26 esos son los medios que están ya activos porque son los más sencillos verdad lo que tiene que ver con redes sociales si estamos elaborando materiales brochures calcomanías un montón de cosas digamos que estamos trabajando pero que lamentablemente no las tengo listas como para haberlas traído el día de hoy hoy lo que traje son algunas hojas de firmas por si se quieren llevar y les quieren sacar fotocopias también igual se pueden ir sumando esfuerzos verdad si alguna persona que es diseñadora gráfica como decía la compañera si alguien produce videos si alguien bueno tenemos cuñas de radio también yo ando aquí casi todo si alguien tiene alguna llama y se quiere llevar cosas pero si alguien quiere hacer ilustración hacer cosas así también para popularizar esto nos quieren apoyar nos pueden contactar y ahí nos ponemos de acuerdo verdad al final la idea es que esto sea una construcción colectiva o sea tenemos algunos recursos muy limitados que estamos estirando al máximo incluso en cuanto a impresiones por ejemplo tenemos para imprimir cierta cantidad de cosas sabemos que no vamos a poder imprimir todas las que quisiéramos verdad si ocupamos 154 mil firmas y para eso hay que recoger como 180 mil porque siempre anula un montón quisiéramos que cada una de esas 180 mil personas se fuera con un brochure con una calcomanía con todo lo que pudiéramos no podemos imprimir esas cantidades verdad entonces igual o sea estamos gestionando fondos por todo lado alianzas por todo lado así que igual yo les invito que si nos quieren apoyar en la medida que sea todos bienvenidos nos pueden contactar ahí igual yo aquí ando unas tarjetas mías digamos personales que les puedo dar también a quien quiera para seguir en contacto verdad estamos también organizando talleres en la medida de lo posible también en comunidades sabemos que el llegar y hablar con la gente es como también lo más efectivo que puede haber más allá de un meme que tenemos varios ahí en facebook entonces si alguien quiere digamos gestionar un bueno nosotros nos invitaron a venir acá y vinimos y si nos invitan a ir a alguna comunidad y por ahí pellizcamos de los fondos que tenemos también para los viáticos por lo menos de vez en cuando hasta un refrigerio nos pueden invitar verdad si tienen alguna organización comunitaria si tienen incluso algún medio local donde se puede hablar de esto lo que sea verdad nosotros estamos viendo en la medida lo que podemos porque digamos somos pocas las personas que tenemos como bastante tiempo para dedicarle a esto entonces ahí nos vamos multiplicando verdad dichosamente hemos tenido como mucha participación en ciertos medios de comunicación no los más grandes evidentemente pero bueno los medios de la universidad en Radio Nacional en CINAR en La Gigante 800 AM y en varios espacios Radio Actual y en varios ahí nos han abierto muchas puertas más de las que esperamos desde primera entrada nos interesan mucho los medios locales también que tienen mucho que ver con esto entonces ahí nada más nos contactamos y seguimos por allá están los medios de comunicación para mí para mí fue muy rico porque nosotros teníamos 15 años y empezamos a debatir este tema con tres locos que se acercaron a hablarnos de ley y creo yo que por ahí es estratégico también porque esto va a ser una lucha muy larga a ver la comunicación por ahí a largo plazo porque no es solo la ley sino la aplicación la implementación y que después en el tiempo de verdad sea creo que los jóvenes y los adolescentes como decían por ahí pero los adolescentes ya están listos para empezar a asumir ciertas cosas como luchas propias entonces por ahí así como uno puede invitar a una organización también se puede ir a invitarse a las escuelas a formar parte de la escuela ¿Pensabas? justamente en esa en esa experiencia hace dos años vino Néstor Buzo Buzo Néstor Buzo uno pues una una de las personas que estuvo allá participando en ese proceso y es nada más hacer una reflexión también de alguna manera la dominación cultural y todo nos plantea cosas a muy corto plazo lo cual nos impide también visibilizar y comprometernos con procesos que van más lento que hacer una actividad un día ¿verdad? ese caso de Argentina fueron no sé cuántos años ¿cuántos años? seis años siete años de trabajo hasta que la ley se aprobó previos posterior a eso viene el proceso de implementación de reglamentación de participación son otros seis años y finalmente ahorita aunque hay cosas habilitadas a partir de una ley no se está cumpliendo todo porque viene el proceso de apropiación de eso y que una ley empiece a conformar una institucionalidad y una realidad eso falta todavía más entonces estamos hablando que es urgente pero esa urgencia no nos puede hacer pensar que confirmar ya está luego a ver qué era la asamblea y en la asamblea seguro la van a machetear y si no la conocemos cómo vamos a defender algún artículo que es elemental y luego y luego de eso va a haber que participar de la reglamentación y luego la reglamentación de la evaluación de que si hay que cambiarle cosas o sea digo son cositas prácticas que podemos hacer hoy pero si no lo marcamos en una visión y y también creo que eso es parte también importante que se viene gestando en este proceso en este momento en Costa Rica está esta ley este proceso de ley participativa hay un proceso de ley general de derechos culturales en la asamblea donde ya se contó con algún nivel de participación no todo lo que se quería pero bueno hay algún nivel de participación no así de respaldo es decir yo no estaría seguro que si hoy tiran a la basura el proyecto de ley de derechos culturales alguien de las organizaciones va a salir a defender algo no estoy estaría casi seguro de que no si no o sea si no se hace un trabajo constante hoy de reactualizar eso y que la gente participe junto con el gobierno esas cosas van a pasar con intrascendencia total digamos si necesitamos un proceso más activo por ahí decimos lo que se hace para la gente sin la gente termina siendo contra la gente entonces también como tirar no para desanimarnos para nada sino más bien lo contrario es decir estos procesos son lentos hay otra ley hay una ley de cine también que se viene impulsando desde los sectores de la producción de cine también hay una serie viene todo el proceso de legislación alrededor de los transgénicos de todas esas ordenanzas municipales hay un montón de temas que el movimiento social y las organizaciones hoy hemos venido trabajando desde 2004 2005 y que hoy en día pueden plasmarse de alguna manera institucionalmente lo cual no soluciona todo pero bueno sería algo ¿verdad? entonces como que viene también la necesidad de proponerse bueno estamos transformando la sociedad ¿a qué plazo? necesitamos una visión común a largo plazo ¿a cuántos años? ¿a 10 años? ¿a 15 años? ¿a 20 años? ¿vamos a trabajar en qué líneas? ¿para hacer qué? porque por ocurrencia caemos en esto que decía el compañero ¿verdad? el empezar de cero empezar de cero empezar de cero y así no se vale todo esto por ejemplo lo cierro con una frase del muy sabio José Luis San Pedro ¿verdad? que un intelectual español que tuvo un montón de visibilización en el proceso del 15M ¿verdad? en España que él decía bueno sin libertad de pensamiento la libertad de expresión no sirve para nada ¿verdad? de alguna forma sí necesitamos libertad de expresión pero también necesitamos que lo que estamos expresando sea otra cosa y tenga otra lógica y tenga otro contenido y otros valores y creérnosla de nuevo para que para que no sea que tenemos radios ¿para qué? para que yo tenga derecho a hacer combate a mi manera perdón pero no creo que hay un montón de cosas que necesitan como dice reafirmando en nuestra práctica también como ciudadanía y que pasan justamente por trabajar en red reconocer las luchas de los demás asumir las luchas como propias y no hacer esa falsa división entre lucho para esto pero vivo como a mí nadie me pregunte cómo vivo porque no tiene nada que ver con la política mi vida privada ir rompiendo con eso para ir haciendo un compromiso que se sostenga más en el tiempo sí yo creo que los procesos digamos de legislación tienen que contar con una para que sean sostenibles tienen que contar con la participación no solamente en la gestión de un texto de ley sino en el proceso ya de impulso de incidencia política dentro de lo que es la asamblea legislativa que es otro poder digamos y ahí todos tenemos que dirigirnos digamos en la asamblea legislativa todos somos un actor más es decir la asamblea legislativa aprueba las leyes entonces ahí llegamos el poder ejecutivo llegan las organizaciones de sociedad civil llegan personas de manera independiente a buscar que ahí se apruebe entonces yo creo que es importante decirlo sobre algo que decía Sebas que yo creo que sí es importante decirlo en la ley de derechos culturales en todas las giras que hacemos en todo el país alguien siempre nos pregunta qué está pasando con la ley y eso quiere decir que el proceso con el que se impulsó hace que la gente esté pendiente de qué está pasando digamos se va a aprobar o no se va a aprobar y eso de alguna manera es un respaldo porque nos dicen es que necesitamos que sale y se apruebe porque contiene hitos necesarios para poner en otro nivel digamos al sector cultura entonces yo creo que por ahí vamos es necesario que la gente se implique la participación no es andar jalándole las orejas a la gente y decirle venga participe tiene que nacer pero también a partir de la información y lo que decía la compañera que me parece fundamental cómo comunicamos de manera clara una ley es difícil se las trae digamos el lenguaje que utiliza el lenguaje de la institucionalidad no es un lenguaje sencillo yo siempre le digo que cuando yo ingresé digamos al estado como funcionario público yo siempre he dicho que entrar a la función pública implica ser bilingües ¿verdad? y ser bilingües que es hablar el lenguaje de la institucionalidad que es un lenguaje complicado y también el lenguaje de la ciudadanía ¿verdad? que es otro y sobre todo la ciudadanía también organizada entonces aprender esos dos mundos que son dos mundos que para que logremos hacer algo tienen que comunicarse pues requerimos digamos tratar de entender eso entonces ¿cómo hacemos para que una ley llámese la ley participativa que impulsa el Red Mic o la ley que impulse el gobierno del MISID o la ley de derechos culturales tienen que comunicarse de una manera popular ¿verdad? hay que hacer un ejercicio de que los conceptos generales lleguen de una manera entendible y comprensible ¿verdad? para que se interiorice y pueda finalmente desembocar en un proceso político vigoroso bueno yo creo que ya hemos discutido bastante ha sido muy rica la bueno ha sido muy rica la discusión el tema yo creo que tenemos que ver como dice positivamente la actividad el vaso no ver el vaso medio lleno sino ver el vaso el vaso como dice medio vacío verlo medio lleno y que nos convirtamos en agentes multiplicadores de todo esto yo creo que tenemos un documento muy importante que podemos difundir yo creo que se va a difundir este y en la medida de la posibilidad de difundirlo todos y todas el tema que hablaba Tania bueno eso es un tema grande verdad como provocar esas rupturas epistemológicas y esos cambios de paradigma tenemos que partir de los niños o sea es en la educación en los niños donde podemos hacer un cambio radical en la sociedad o sea yo creo que no hay no hay otra forma entrarle al sistema educativo verdad es fundamental y bueno de parte de Amuvis pues agradecerles hoy me recuerda uno de los primeros debates del TLC que se dio también en el marco de un festival Amuvis por allá creo que del 2003 donde participaron recuerdo ahorita José Merino Manuel Monestel Elio Gallardo y bueno hoy me recuerda eso y estas luchas pues yo creo que son importantes y que bueno que en ese espacio ustedes nos dan la oportunidad que seamos también parte de eso agradecerle a los panelistas a Diegos a Diegos y a y a Sebastián Pedro a José Navarro a Nati allá y a toda la gente que está aquí con nosotros y de verdad que tenemos voz pero no tenemos donde hacernos escuchar póngale la firma por una ley participativa de radio y televisión búsquenos leyderradioytele.org para que su voz se escuche póngale la firma y televisión búsquenos leyderradioytele.org porque me encantaría hablar y ser escuchada tiene que ver conmigo y con usted y y y y